¡Suscríbete al canal! Con tus grandes éxitos Y lo quería hacer porque Hace como un mes editamos Nuestro primer disco en una compañía De Berlín que se llama Cadenza con los Updates Y ya nos están empezando A pedir a tocar en septiembre Y ya está empezando a circular súper bien Entonces pensaba que si no hacía ahora Una gira con mi guitarra y voz Y la grababa en un DVD, después a lo mejor iba a pasar la vieja Así que aquí estoy Y entonces dividiste el tema, dijiste pongo pausa Lo de los Updates en Chile por lo menos Es que nunca yo pensé mucho En promocionar el disco Los Updates acá De hecho lo edité porque Alfonso Carbone que trabaja En Feria de la Oreja Él se entusiasmó con la música y le quiso editar Pero yo tengo bastante claro que no es un proyecto A desarrollar muy fuertemente en Chile Principalmente como lo hago con la Loreto Claro No la veo mucho, ella y yo por ejemplo Saliendo en la tele acá Y luego teniendo que ver Los Calambres Por ejemplo en la cuarta ¿Qué fue el recebo? La última clave Entonces yo no la quiero exponer a ella Eso, prefiero exponerme yo Que ya tengo un poco más de experiencia Jorge, tú has hecho hartas cosas como en paralelo Todavía me meto de repente en el MySpace Para escuchar esta cumbia Y estas cosas de, claro Jorge Martínez, Gonzalo Martínez Y que parecen hartas cosas como entretenidas Paralelo a tu vida musical De las canciones que te conocimos con los prisioneros O como solistas ¿Qué onda con eso? ¿Es así una búsqueda permanente? ¿Es algo que tienes como al lado tuyo Siempre que en algún minuto se te ocurre Voy a hacer algo distinto? Bueno, la gente que de repente Ha observado la música de una manera como más Desde el punto de vista de las letras Y de la onda Se imagina un poco menos de que yo era punk rock Ya Hasta que un día fui al espacio riesgo Y vi a un DJ así de trance Y me convertí a la electrónica Pero la gente que es músico Y que está un poquito más adentro Se da cuenta que Del primer disco del año 84 De los prisioneros De canciones con guitarra, bajo batería Como Sexo o Paramar Que el salto a una canción como A las industrias de los 86 Que está hecha toda con caja de ritmo Sampler No tiene guitarra No tiene ningún elemento humano Salvo las voces Y los balones de gas Que están sampleados La parte de la electrónica Y la programación Entró casi de inmediato En mi vida Porque si no fuera por las máquinas Yo no me podía ir de cada músico No tengo la... O sea, nunca tuve como las condiciones Ni la paciencia Ni las ganas De convertirme en un eximio guitarrista Sino que me gustaba la onda De poner los dedos encima De computadores Y quería salir a musiquita de ahí Porque era más un eximio Es una gana más chori Y jugar con eso Sí Oye, ¿y tienes planeado ahora Dentro de esta gira de grandes éxitos Revisar algunas canciones Que han sido parte también importante De estos proyectos Como paralelos Que podríamos denominar O estás centrado En las canciones más exitosas De tu carrera Yo nunca lo he visto como paralelos Puesto que cuando Me metí a hacer discos Ya con Los Cisioneros Discos solo Lo de Gonzalo Martín Y otros actos Le he puesto todo mi corazón Y todo mi tiempo Y toda mi energía Y ha sido tu prioridad en ese momento Sí Sí, la canción que estoy cantando En ese momento Para mí es mi prioridad Y en esta gira de Guitarra y Voz He estado tocando De todos los discos Que he hecho, la verdad Todavía no apareció La cumbia triste Pero este fin de semana Las tocadas que voy a hacer En Arica y en Iquique La voy a tocar Si te la piden Sale Es que ya me la pidieron ¿Sí? Y de repente Son tantos discos Que no los ensayo todos O algunos medios Como que se me olvidan Y de repente Qué sé yo Ahora en Talca El fin de semana Estar parado Una hora y cuarenta Con la guitarra eléctrica Y la voz Y la gente que siga pidiendo Igual es intenso O sea, por lo menos Para mí es un ejercicio fuerte Puesto que tener que Llenar el espacio Y que ocupe una batería Por ejemplo Solamente con la guitarra La voz Demanda mucha energía Mucho empeño Jorge ¿Cuántas canciones tienes En total Entre todo Mira, cuando me preguntan Por los discos que he editado Tengo que sacar la cuenta Porque nunca llevo mucho Los números De las cosas que hago Pero canciones No sé Es un montón Y es un montón editado Y seguramente Una estanta sin editar Todavía Claro Los flacos que tienen Mantienen todos esos Fotologs De tributos Ellos van rescatando Y repartiéndose Una cantidad de canciones Inéditas Equivalente a las canciones Que están publicadas Sí, son un montón Te lo preguntaba Porque debe ser complicado Escoger una lista De grandes éxitos Sobre todo Cuando en general Tu carrera ha sido Súper exitosa Y hay un montón De canciones A las que podrías Echar mano Para armar un repertorio Bueno, el otro día Mi hermano Que maneja más cosas Me contaba Que la SCD La Sociedad Chilina Del Derecho Autor Que es la que Cautela y ordena Todas las canciones Que se tocan Para pagar A los autores Elaboró Una lista De las canciones Del primer nivel De las canciones Que se tocan Todos los días En alguna radio Y en el caso mío Había 17 canciones En ese rubro 17 canciones Que todos los días Se tocan Más de una vez En una radio Y luego Hay otro sector Donde también Hay otra cantidad De canciones Más grande todavía Entonces Me siento muy orgulloso De eso Por supuesto que sí Eso se llama Un aporte De la historia De la música De la historia Sí Jorge Vas a estar solo Con tu guitarra En el escenario Sí 100% 100% ¿Qué guitarra Cusiste? La única que tengo La de siempre Yo tengo amigos De repente Con proyectos musicales Nuevos Que veo que tienen Una linda colección De guitarras Con cases Pero yo tengo Mi telecaster Ahí con el case Que ya está todo Roto Y no he visto Necesidad la verdad De comprar otra Y si se me corta una cuerda Me cuelgo la acústica Y punto Sí Qué buena Jorge ¿En qué lugares Te vas a estar presentando? Yo tengo acá La lista Valparaíso Graneros ¿En cuál de todos Los escenarios Te sientes más cómodo? ¿O en cuál tal vez Había pasado más tiempo Sin que estuvieras ahí? Mira Un lugar que fue Muy especial Fue la localidad De Villa Alegre En el sur Que es de donde Viene mi familia O sea Parte de mi familia Porque me invitaron Y me condecoraron Como visita ilustre Entonces Llegamos A mediodía Y había un acto Ahí Con alcalde Claro Unas niñas cantaron Unas canciones súper lindas Con pizca Una banda local También cantó Una canción mía De un disco solista Súper desconocida Y Eso fue bien especial Porque me gusta mucho Tocar de día La verdad Ponerme la guitarra Y que haya sol Y que no haya todavía Luces Ni nada Ni amplificaciones Tocar así Eso es bien emocionante Como más al natural De repente Claro Con menos artificio Menos que parezca Concierto de rock Eso me gusta Jorge ¿Hasta cuándo te quedas Acá en Chile? ¿Tienes planes De permanecer aquí Un tiempo largo? ¿Vas a volver a México? ¿En qué estás con eso? Tengo que todavía Tocar en un par de lugares Que voy a Revisar aquí Ya Nombremoslo Voy a tocar en Arica El 20 de junio El 21 de junio Voy a tocar en Iquique El 26 en Antofagasta El 27 en Calama El 3 de julio Voy a disyokear En ¿Cómo es el lugar? Bar Constitución Creo Bar Constitución Sí, es reconocido En el centro No lo conozco yo Pero me han dicho Que es retaquilla Voy a poner música Y el 5 de julio Voy a tocar en La Blondie Oye, eso va a estar muy bueno ¿Tú también vas a lograr Para poner música? Por supuesto que sí Podemos conversar después Exacto Oye Jorge Y cuando pones música Y estás en el formato de DJ ¿Qué canciones ocupas? ¿Pones cosas tuyas También de repente? ¿No? No, sabes que no El otro día Es raro Me lo encontré a Ricardo Villalobo En el aeropuerto Ya Y él me dijo Emocionado Y abrazándome Que estaba tocando El baile de los que sobran Del single Wow Del disco chico Lo que era que iba Y la gente se volvía loca Y él me decía Flaco, pero ¿cómo es esta canción Tiene veintitantos años? Yo le digo Bueno, las canciones De Donna Summer Y de El pésimo Son más viejatorias Y No, no se me ocurrió mucho Poner mi música Pero en el de Constitución Sí, porque Como Editamos nuestro primer vinilo Ahora con los updates En Europa Y esa música Es 100% De pista de baile Y ahora en septiembre Viene el CD Con Con los Nuevos originales Y algunos remixes Sí voy a tocar Parte de esa música Porque se está hecha Expresamente Y como la mayoría De la música Que he hecho yo Para verdad Oye, tuviste que tocar El rock del skin Esa versión que hiciste Para ese disco De Angel Parra Está muy buena Parece que lo hablo También El remix está rebueno Está muy bueno Sí El Angel Parra Trío Es una banda maravillosa Muy buenos ellos Cualquier cosa con ellos Sale muy fácil Por talentos ellos Jorge, yo te quiero agradecer Estar con nosotros Te quiero dejar Por supuesto Abierta la invitación Para que tú también Invites a la gente Que está escuchando Carolina Para que siga tu gira Para que estén al tanto De lo que está pasando También con tu música Y que nos presentes Algunas de las canciones Que a ti te parezcan Claro Que a ti te gustan Bueno, muchas gracias Por esta entrevista En este hermoso invierno Que estoy reconociendo De Santiago Que hace un rato largo Que yo no pasaba Un invierno en Chile Y me parece muy lindo Y a todos los amigos Que quieran ir a escuchar Todas esas canciones De la manera más pilucha posible Que para mí es una novedad Porque una canción Como el baile Los que sobran Yo la hice con caja de ritmo y voz No con guitarra Y ahora tocarla con guitarra Solo es una experiencia diferente Que bueno que se acerquen Que vayan y lo pasen bien Y que me griten para arriba Cualquiera en que cante Grande Jorge Y quiero que escuchen En esta canción Que se llama Acaso quieres venir